La verdad que estamos comenzando en lo que es este 2019 con el ciclo de capacitaciones, es algo que está tomando cada vez más fuerza en lo que es la bolsa. Ya en lo que fue el primer mes del año, digamos, en lo que fue febrero y marzo tuvimos las primeras capacitaciones. Y bueno, a lo largo de ahora de abril también vamos a seguir con todo el ciclo. Lo primero que tenemos es el 3 de abril, que sería el taller de manejo de normas, liquidación y calidad de soja y maíz. ¿A qué público está apuntado este taller? Por suerte estos cursos comienzan a cubrir conocimientos básicos, digamos, por lo cual alguna puede cubrir un aspecto de personas que tengan mucho conocimiento o pocos conocimientos, van a poder ser útiles. Puntualmente está destinado al público emparentado con lo comercial, la parte logística y de calidad del circuito. Está apoyado por la Agro Escuela Privada de Córdoba. Es un curso que es de un día, dura ocho horas. Se va a realizar acá en el auditorio de la bolsa. Y este curso va a tener un costo de 1.900 pesos, la entrada general. Después hay distintos descuentos para estudiantes, si sos colaborador de la bolsa, son gratuitos. ¿Quiénes son los disertantes? En este caso, quien disertará va a ser Analia Camusi, que pertenece a la Agro Escuela Privada de Córdoba. Bien, reiteremos la fecha de comienzo de este curso. Este será dictado el 3 de abril de 9 a 17 horas. ¿Quiénes son los disertantes?